Es el duro coyolos cumbia Ania 97 Ania San Juan de Pulgo Jolín de Bebe Amar del silencio Ania 97 Bienvenidos hoy Bancín Esteban Con con jugosos Ahora Para Mis hermanos de bella Que hoy nos acompaña Canelo Los milongos de pensión El bebé Esteban Y fieles creces Toda banda se atabana California Para el macho de mal de peces Pagos nueve Para todos mis llegados San Juan es chino Satanás es chino Para el mundo La galleta piqui Vino por lojas San Juan es la galleta Tomás roja Simplemente impresionante Para la bella Mariana Julius Cumbia Mariana Minilio y Mandra Aparte el silencio Panamani y Mariana Y su otra mitad Omar Siendo roja Vómonos Quizás Para el idioma Para el idioma El macho chiquis Caritas peche Peppa capi El pollo siempre Ojos rojos Impresionante Omar Rojas Virgencita Cuida nuestras travesuras El pecho Pequena Chiquito Satanás es chino Matito San Juan La manada Que aquel Y cabalga Chau Pero no Para chicos El barrio El saco Chagipite El malo Fede a tu galano Para el viejo Romero Fijo Chorro Johnny Peppa Bueno David Panamani El silencio El mejor Que vamos Dobrando Guanajuato Siempre Pania 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 Pan Pania 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 Y el famoso Sigue Regi Paz Sigue Regi Paz Sigue Regi Paz Y cabalga Chau Impresionante Pania 97 Chiquito Chiquito Amor 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 La bella Gera Otra vez No Chiquito Para San Juan Chiquito Chiquito Salvatore Chiquito 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 Impresionante Pará El barrio Sash Para el grande Capucho El malo Corrego Chiquito 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 Para Guernes Cruz El Chiquito Pocoyo Se brinda La pita Bota Pensada Para Chiquito 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 Como arrojas, sin primer pelo presionó y te alejé Esta noche, me atrevo San Juan de Pulco, está de fiesta Es mejor Rubí mi tierra Y todos los chocos jugosos Sabón, ya me callejaron el sabor Su precioso mantiene San Pablito, Xochitl Bastia Pará, piloto aquí en la cana La tarde se Chica y en Dubái Sabroso, títete Aníbala, títete Agoniza, se va Aparte, chinesis Eh, 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 impresionante, Omar Rojas Para panchita, se va Y sus transmisiones Chapa, Yoli Ahoy Para Arici a Yoli La segunda presión La pequeña presión Es mejor José Pisa Lo dijo Santana La cual es aquel Esa noche Impresión